¿Qué es la canasta de los abuelos? ¿Qué es la canasta de cada uno de los casos, ya sea de personas, de familias, de instituciones? Sí, sin duda, la semana anterior se hizo todo un relevamiento. Esta vez lo más importante empezamos con el interior, no es que se quedaron en Mercedes, vinieron a la canasta de Mercedes y se distribuyeron en todo lo que es Mercedes, sino se vuelve al interior, se distribuyó al interior y en la próxima partida viene también para el interior y se va a arrancar desde Cardona hacia Mercedes. En lugar de ancianos, ¿cómo ha ido saliendo de momentos difíciles que le tocó vivir en los últimos meses? Los meses de abril y mayo fueron bastante difíciles, porque nos tocó pasar por la pandemia, con muchos abuelos con COVID, el 98% de los abuelos estuvieron contagiados, pero bueno, se salió de esa situación con el apoyo de toda la comunidad. Y agradecerle a todo el pueblo que siempre está presente cuando necesitamos algo. El hogar, ustedes ya saben cómo es, es una residencia de puertas abiertas, es sin fines de lucro y estamos abiertos para lo que sea y ayudar a todo el que se pueda.